Bueno, y estamos de regreso con más información, más análisis, momento de hablar de los combustibles. Ayer se oficializó una nueva suba por parte de YPF, una suba diferenciada, va a aumentar el combustible más en el AMBA que en las provincias, pero de todas maneras la brecha sigue vigente. Continúa la inequidad, la diferencia de precios de lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, respecto de lo que se paga el combustible en el interior del país. Y Colsecor, que es la instancia que nuclea a las cooperativas del interior del país, ha confeccionado un informe que ratifica esta realidad. Vamos a ponernos en contacto ya mismo con Calvo, Alberto Calvo, quien es director de la Fundación de Colsecor. Allí lo estamos viendo. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Enorme gusto. Buenos días. Bueno, para nosotros también es un placer. Alberto, pensando en lo que señalaba en esta introducción Mari y en relación a tantas inequidades que ofrece la Argentina, en lo que tiene que ver con el transporte, con la energía, el combustible es otro capítulo de esa desigualdad, que es difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué te sale más barato cargar la nafta en Buenos Aires, el gasoil, de lo que sucede en la mayoría de las provincias argentinas? Así es. Bueno, allí está de alguna manera la razón, la voluntad institucional de por qué la Fundación Colsecor me parece que es necesario poder, de alguna manera, situar el comportamiento de la economía en las distintas geografías locales, microrregionales, de distintas provincias de la Argentina. Porque muchas veces se habla del comportamiento de la economía, de la configuración de los precios de determinados productos, pero después sucede de una manera diferente esa realidad en las distintas posiciones territoriales de nuestro Estado-Nación, que es realmente muy amplio, ¿no? En este punto, nosotros, yendo a estrictamente el combustible, el combustible fue 6% más caro en el interior, estamos hablando del mes de diciembre, ya en los próximos días vamos a publicar el comportamiento que fue en enero, pero fue 6% más caro en el interior, fue también, esa diferencia se manifestó sobre, en este caso, en nafta, y nosotros en el reporte de precios comparamos siempre la bolsa de cemento, la nafta, el gasoil, porque son tres elementos muy vinculados, muy relacionados a todo lo que implica la producción y el transporte. Esto se hizo del 1 al 7 de diciembre en 30 localidades, en 7 provincias. La nafta tuvo un promedio en diciembre de 100,04, mientras que en Cava el precio fue de 94,70. Respecto a noviembre, hubo un aumento del 1% y solo en 4 de las 30 localidades que hicimos el registro de precios, se observa un precio por debajo al de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En tanto, el litro de gasoil, el valor promedio fue de 95,50 en estas 30 localidades y 90,40 en Cava, elemento clave para todo lo que implica la producción y el desarrollo agrícola. Alberto, ¿cuáles son esas cuatro localidades donde el precio del combustible está más barato? Ayer, los televidentes nos referenciaban la provincia de La Pampa. ¿Qué registraron ustedes? Bueno, no tengo la precisión aquí del informe, pero sí en el informe que a ustedes les fue enviado a toda la prensa, a todos los medios, está presente y el desagregado. Pero esto que señalás en la pregunta rápidamente nos ubica, porque los precios de los combustibles tienen un diferencial en la Patagonia, y en este caso en La Pampa. Bien, y consultarle si en este informe el combustible se viene midiendo de un tiempo a esta parte porque el gobierno nacional asegura que los aumentos son diferenciales, que son más altos en el área metropolitana de Buenos Aires y menos aumento en el interior del país para tratar de ir corrigiendo. Esa brecha, ese 6%, ¿está decreciendo, está disminuyendo? ¿Qué observan ustedes? Con valores absolutos podemos ingresar a esos promedios. En NAFTA el precio promedio fue en septiembre, es decir, vamos a tomar el cuatrimestre, el cierre del año, ¿sí? En septiembre NAFTA fue 98,60, en octubre 98,40, en noviembre 99,10 y en diciembre ya está en el umbral de los 100 pesos, ¿sí? Esto en cuanto a NAFTA. En cuanto a gas hoy, el comportamiento fue 89,70 en el promedio en septiembre, 89,30 en octubre, aquí vemos también que baja un poquito el precio de referencia, el precio promedio en octubre como con NAFTA, 91,60 en noviembre y 95,50 en diciembre. Acá lo que hay que observar es de alguna manera si esto comienza a ser una tendencia en el crecimiento, la referencia del costo del combustible, ¿no? Me parece que allí hay una de las claves. En cuanto a cemento, que es otro elemento que me parece importante porque es estructural en la economía, ¿no? Con lo gravitante que es en cuanto a todo lo que es construcción. En septiembre, el promedio de la bolsa de cemento fue de 901 pesos, en octubre, 924 pesos, noviembre, 939 pesos y en diciembre, en 955 pesos. Allí ya vemos una tendencia en el crecimiento del precio de referencia a la bolsa de cemento sostenida en el último cuatro meses. Alberto, ¿ustedes advierten en este análisis que lleva tanto tiempo de poder referenciar lo que sucede en Capital Federal, lo que sucede en el resto de las provincias? ¿En algún momento existió algún argumento de por qué salía más barata la nafta en Buenos Aires que en Córdoba o en Santa Fe o en San Luis? Nosotros, digamos, el objetivo del estudio siempre hay que precisarlo, ¿no? En primera instancia nosotros lo que queremos es construir una información registrada en los espacios locales para ver de qué manera esto está sucediendo en 30 localidades que en este caso son las que nosotros hemos tomado estos precios de referencia en el mes de diciembre, ¿sí? Que generalmente son localidades pequeñas o medianas, son de siete provincias, es decir, es el interior de la Argentina pero no necesariamente es la descripción ajustada de todo lo que es el interior porque hay localidades de más de 100.000 habitantes que aquí no están, son pequeñas y medianas poblaciones, ¿sí? En cuanto a las razones básicamente nosotros creemos que allí es donde se tiene que producir un abordaje de las políticas públicas de manera más situada para ver justamente cuando se habla de la economía de qué manera está sucediendo la economía en el departamento general roca de la provincia de Córdoba y en el norte pampeano y de alguna manera también qué está pasando en la zona llamada de la cuenca lichera de Santa Pí, Córdoba me parece que allí hay un elemento para progresar en cuanto a tener mejores diagnósticos y también naturalmente mejores explicaciones para mejores propuestas nosotros lo que proporcionamos es un registro informativo en esta etapa del proyecto de la fundación Consecor para ver de qué manera esta parte de la economía sucede claramente bueno se observa que la distorsión no sólo se da entre provincias sino también en localidades de una misma provincia que eso hace el fenómeno aún más complejo en el informe ustedes indican que por ejemplo en general roca se puede conseguir la nafta en 84 pesos con 90 mientras que en la localidad de lena que es de la misma provincia cuesta 118 pesos o sea que las diferencias también están al interior de las provincias absolutamente absolutamente pasa lo mismo en nafta tenemos María Susana 115 pesos sur de la provincia de Santa Fe doblas 81 con 80 sur pampear Marisol una localidad cercana a tres arroyos para una comunidad balnearia cerca de oriente 88 con 20 y general roca como vos lo señalabas 90 con 40 en nafta en gasoil tenemos el ene general roca como ejemplo y en el cemento las diferencias María Susana en Santa Fe 872 pesos es el precio promedio el precio que se encuentra en María Susana sur de Santa Fe y en Clorinda Formosa 1100 pesos la dispersión regional y muchas veces dentro de la misma región también hay diversidades en cuanto a cómo se componen los precios queremos agradecerte muchísimo Alberto que nos hayas permitido conocer más precisiones de este informe de Colsecor y de poder poner en la mesa de debate de disponer en el análisis de la información que nos permite referenciar a este país tan desigual tan inequitativo donde existen tantas diferencias y también tanta centralidad no solo en la toma de decisiones sino también en los aspectos económicos Alberto un abrazo enorme y muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias a ustedes abrazo grande la palabra de Alberto Calvo el director de la fundación Colsecor en este caso para hacer referencias sobre las desigualdades en el costo del combustible vamos ahora con más noticias